Tweet mayor que, mayor que el defensa del Real Madrid Dani Carvajal visitará El Salvador el 28 de Julio Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que el defensa del Real Madrid Dani Carvajal visitará El Salvador el 28 de Julio El defensa del Real Madrid Dani Carvajal visitará El Salvador el próximo sábado 28 de Julio y compartirá su experiencia deportiva con un grupo de seguidores. Como parte de una gira por Centroamérica, informó Oya F una portavoz de la empresa organizadora de la visita. El defensa del Real Madrid Dani Carvajal visitará El Salvador el próximo sábado 28 de Julio y compartirá su experiencia deportiva con un grupo de seguidores. Como parte de una gira por Centroamérica, informó Oya F una portavoz de la empresa organizadora de la visita. Rosa María del Cid, directora de la empresa Promueve de El Salvador, explicó que Carvajal llega al país centroamericano el viernes 27 de Julio y el sábado realizará una serie de actividades en diferentes lugares de San Salvador. Lea, entre las actividades que protagonizará el lateral madrileño están una clínica deportiva, firma de autógrafos y un almuerzo, indicó del Cid, quien además apuntó que se evalúa la realización de un evento donde Carvajal puede compartir con niños de escasos recursos. Según la directora de Promueve, serán unos 350 salvadoreños los que podrán conocer y compartir con el defensa europeo de 26 años, quien visitará por primera vez el país centroamericano. Lea más, sabemos que 350 personas no son muchas, pero tomando en cuenta la magnitud de la figura del futbolista Carvajal, no podemos exceder ese número. El Cid añadió que un total de 300 salvadoreños serán seleccionados mediante un sorteo que realizará una empresa distribuidora de llantas, mientras 50 personas más deben comprar su entrada, cuyo costo es de 125 dólares para acudir a los eventos. Además, el lateral derecho fue parte de la selección española que disputó el Mundial Rusia 2018, donde la roja quedó eliminada en octavos de final ante la anfitriona. En septiembre de 2017, Carvajal renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022.